Toda una hazaña, ni el calor, ni la lluvia, ni las montañas, lograron amedrentar a esta dupla que consiguió completar el Ultra Tri 515 RD que tuvo lugar en estas hermosas playas de las terrenas. Y ya verán qué atletas. Estas fueron las primeras palabras de Mario mientras sostenía a Aarón al llegar a la meta luego de tres días de puro esfuerzo. ¡Viva México! El Ultra Triatlón es el evento más exigente de ultradistancia. 10 kilómetros de natación, 420 de bicicleta y 84 kilómetros corriendo el tercer día fue lo que estos héroes hicieron con una única misión. A veces tenemos momentos de alegría, de tensión, de tristeza, te dan ganas hasta de llorar. Dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no tengo necesidad de estar aquí yo pudiendo estar en mi casa, pero yo tengo creo que esa misión de dar el mensaje a todas las personas que sí se puede. Este es el sexo triatlón de Aarón, un joven cuatripléjico tras un accidente de tránsito que entendió que la actitud es lo que hace la diferencia. Creo que lo positivo atrae cosas positivas y no viene al caso de estar solamente en tu casa renegando por lo que te pasó, simplemente hay que ver la vida de diferente forma y seguir adelante que es lo que nos queda. Aarón no se siente nada del cuello hacia abajo, pero se mofa de todo, hasta de él mismo. Por poco caigo en su broma cuando me dice que algo muy raro le estaba pasando. ¿No siente las piernas? ¿No siente las piernas? Ah, no sé por qué, efecto del agua o el ahogamiento, el susto de todo. Por eso no lo siento, se me hace. Del otro lado está Mario, un deportista con propósito, a quien no le importa llegar de primero, prefiere rescatar la alegría de estas personas. No, es que voy emocionado. Empezamos y a ciertos kilómetros también empecé a llorar otra vez de la emoción de decir es que esto es lo que yo quiero, a eso es a lo que me quiero dedicar. Aarón llevaba constantemente una sonda, recibió el intenso sol y hasta la lluvia y a pesar de ello daba apoyo a su compañero quien estaba exhausto para que no desfalleciera o desistiera sin llegar al final. Para mí es un compañero, un amigo y yo lo veo como alguien igual, yo no lo veo discapacitado ya. Imposible nada, esa es la frase de estos atletas que quieren demostrar al mundo que se puede lograr cualquier cosa que uno se proponga poniendo energía y entusiasmo. No existen registros en la historia de que una dupla como esta con un miembro cuadripléjico haya logrado recorrer 515 kilómetros en solo tres días.